Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otro día aquí al canal. Yo estoy súper contenta de estar aquí otro día más. Me levanté en este día y dije, es un día maravilloso para grabarles a las muchachas este video. Quiero mostrarles algunas cositas que me llegaron para hacer ejercicio. Y dije, voy a grabarles este video a las muchachas. Por si alguna de ustedes les gusta hacer ejercicio y quieren andar muy guapas, muy bellas, entonces quiero mostrarles esta ropa que recibí, que yo sé que a muchas de ustedes les va a gustar. Y bueno, pues las invito a que se queden, a que se arrimen un cafecito, unas galletitas. ¡Oh, no, 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 no! ¡La frutita! ¡La frutita! Porque me dice una chica, Angie, ya de tantas galletitas, de tantas palomitas, ¿qué nos dices que agarremos? ¡Ya estoy rodando! Bueno, arrímense su frutita o su vasito de agua, lo que ustedes gusten. Yo aquí tengo mi botellita de agua. Ay, muchachos, es que a veces se me seca mucho la boca y a veces me dicen, Angie, ¿por qué hablas agitada y esto y lo otro? Bueno, es que a veces que córrele, que poner esto, que poner el otro, bueno, uno se va cansando y se agita. Bueno, pero así que, bueno, no se me vayan, quédense ahí y vamos a disfrutar de este video. Así que, bueno, ¡vamos! Quiero mostrarles estas cositas que me llegaron de Glow Mode. Muchachas, ellos me mandaron una ropa súper padre para hacer ejercicio. Ustedes pueden encontrar las prendas. En la cajita de información les voy a estar dejando los enlaces y por aquí un cupón de descuento. Y les cuento que en la página de Shein también pueden encontrarlos. Ok, ellos me mandaron estos sport bra. Tienen así. Ya estarán viendo cómo se me ven. También trae su brochecito en la parte de atrás y la tela es súper cómoda. Estos cuestan menos de $30 dólares, muchachas. Vean, el material viene así, es en color moradito. Pueden encontrar diferentes colores, diferentes tamaños. Yo los ordené en un size mediano. Pero pueden encontrar ahí en todas las tallas, están disponibles. Y vean, a mí me encantaron. Les voy a enseñar estas otras. Esta es una tela súper suave, vean. Quiero que, ojalá pudieran tocar para que vieran el material tan bueno que es. Vean, viene grueso, no es licra, súper suavecito. Y también me gusta que vienen así, en skinny. Y también son en size mediano. Me encanta la parte de enfrente que viene así como cruzadita. Porque esto te horma así bonito, como si tuvieras mucha cinturita. Me gustan estas. Y bueno, vamos a ver este otro. Este es un shortcito, vean, un short. Y este viene arriba de la cintura para que te pongas a hacer tus ejercicios a gusto. Vean, vienen así. Son muy stretch. También estos son en size mediano. Son en size mediano. Recuerden que yo les voy a estar dejando los enlaces. Me encanta el material. Y aquí tiene como esta cintita. Y vienen muy padres. Ya verán cómo se me estará viendo por aquí. Pero de verdad que el material, muchachos, me está gustando bastante. A ver, vamos a ver este otro. Y este es otro sport bra, pero diferente. Este trae, en la parte del frente, trae este cierre. Vean, trae un cierre. Por si lo quieres bajar un poquito más. No lo quieres traer muy arriba. Y vean, quiero que vean esta parte de aquí. Que te protege muy bien el busto. Que no se vea nada. No sea transparente. Y viene gruesecito de aquí. También tiene mucho soporte en la espalda. Tiene el broche en la espalda también, vean. Lo voy a cerrar. De la parte de enfrente. Y en la parte de la espalda, trae también este, su broche. Viene cruzado. Y trae su broche, por si quieres desabrocharlo, abrocharlo de la parte de atrás. Si lo quieres hacer más amplio, puedes ponerlo en el último y vean. Este me encantó. Se me hizo padrísimo. Porque a veces cuando uno corre... Ustedes saben que las chicas a veces cuando tenemos mucho gusto y que vamos a hacer ejercicio. A mí en lo personal no me gusta correr. No me gusta. Nunca me he gustado ni de niña me gusta correr. Me gusta caminar en la caminadora, pero no correr. Me canso mucho. Y luego me duele. Ay, no. Así que no, no, no. No me gusta. También ellos manejan este tipo de leggings. Y también tiene aquí el nombre de la marca de Glow Mode. Y vean, vienen así. Están súper padres. Los pueden encontrar aquí en la página de Shein. Y vean, vienen así al cuerpo. Me encantan. Y siento que la tela viene gruesa. No se transparenta ahí como... Que se nos vean ahí los choninos de la Hello Kitty ahí encerrada. Como algunas fotos que he visto a veces o memes que ponen cuando uno trae leggings. Que todo se ve ahí, ¿verdad? La Hello Kitty ahí, los choninos. Este... Y vean. Viene así. Este stretch. Y estos son en size mediano también. Ya estarán viendo cómo se me ven. Pero la calidad, wow. Me sorprendí bastante con la calidad. Y la verdad que la ropa viene a muy, muy buen precio. Y bueno, pues espero que este video les haya gustado. No olviden regalarme un like si les gustó. Déjenme en los comentarios cuál fue su prenda favorita. Cuál les gustó. Cuál no les gustó. Y bueno, pues muchísimas gracias por verme. Un besote, un abrazo. Y las veo en el siguiente video. Bye.